¿Y cuántos aproximadamente han llegado a votar hasta ahora? Bueno, son más de 18.000 compañeros de empleados de comercio que figuran el padrón. Prácticamente ya han participado casi un cuarto. Ya estamos llegando cerca de las 11.30 de la mañana. Realmente una fiesta de la democracia sindical. Y que justo, que casualidad, que el día 10 se celebró el Día de la Democracia y hoy nosotros, el día 11, estamos haciendo esta votación con total normalidad, gracias a Dios, y con una concurrencia masiva de compañeros empleados de comercio que vienen a apoyar la gestión de Roquebrito. Tenés, a ver, apoyar a la gestión de Roquebrito se está presentando en la sola lista, ¿no? Sí. Ya luego a la tarde, cuando estaban esperando la llegada de las urnas de las ciudades del interior, especialmente de Monteros. Ahí estaba la cobertura de Johnny Aragón. Se desarrolló con absoluta normalidad el acto. Esto es antes de que empiece a llover en horas de la noche en la sede del sindicato de comercio. Y este es el acto ya cuando está hablando a la gente. Estas son imágenes que se veían ayer en la sede del gremio. Recordemos que es uno de los gremios más importantes que tiene nuestra provincia, que en el caso del gremio del CEOC, digamos, alcanza la mayoría de las ciudades del interior, no así la ciudad de Concepción, que tiene otro sindicato de comercio. Pero estas son las palabras que hablaba Roque Brito junto al representante del CEOC Nacional, que también se llegó a hablar. Levanta la mano, luego de consumado el acto electoral, del escrutinio realizado, habló Brito y dijo esto. Un amigo que la política sabe mucho, que la parte sindical también sabe mucho, que es mi compañero y amigo Rubén Edema, que vino no tan solo ahora, ¿siempre? Él es el secretario general del gremio más grande que tiene en la provincia de Buenos Aires, la Matanza de Morón. También quiero agradecerle a los jubilados, 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 a los jubilados. Luis, gracias, gracias por estar acá. Gracias y me gustaría que más allá, que más a las 21 y 30 creo que vamos a asumir como ya, definitivamente, pero me gustaría, como se hizo hace varios años, cuando está en Tucumán, siempre que está en la elección nuestra, y vos decís unas palabras muy lindas. Bueno, compañeras, compañeros, querido Roque, hermano mío, tantos años de amistad, de acompañamiento, de reciprocidad, en las circunstancias, no importa cuáles fuesen, te hacen hermano, te hacen familia. Y la verdad que haber estado hoy en un acto democrático, en un acto transparente, en un acto que ha sorteado todas las dificultades que le han querido poner y que le pusieron. Porque la mentira, la mentira nunca triunfa, compañeros. ¡Olé, ole, ole, ole! Los que triunfan son los que trabajan permanentemente para y con los trabajadores. Y eso es el CEO de Tucumán, y eso es Roque Brito, y eso es toda su comisión directiva, y eso es todos los delegados que lo acompañan, y esos son todos los militantes, esos son ustedes, los trabajadores, los que han hecho posible este triunfo contundente.